Solo existe una razón científica por la cual engañamos a quienes amamos. Ser engañado es una experiencia extremadamente dolorosa. Cuando sucede, nos empezamos a preguntar todo tipo de preguntas y la principal de ellas es el famoso ¿por qué? ¿Qué nos hace olvidarnos de la persona que amamos y ceder ante la tentación? Bueno, esta pregunta intensa finalmente está a punto de ser respondida, así que sigue mirando. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones posteriores para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. En su conferencia de TED en 2006, la antropóloga estadounidense y autora del libro ¿Por qué amamos la naturaleza y la química del amor romántico? Helen Fisher explicó los procesos detrás del amor y el engaño. Antes de que comencemos a hablar sobre la parte de engañar, primero deberíamos saber más sobre el amor, ¿no crees? Según la doctora Fisher, el amor romántico no es una emoción, es un impulso y esta unidad es mucho más poderosa que la sexual. Solo piénsalo. Si alguien se niega a acostarse contigo, no te sentirías tan devastado como lo harías si el amor de tu vida te rechazara. El amor, cuando se pierde o no es correspondido, incluso ha llevado a muchas personas a quitarse la vida. En palabras más sencillas, el amor es cuando otra persona se convierte en el centro de todo tu universo. Sientes la necesidad de estar constantemente cerca de ella, de enfocarte solo en sus rasgos positivos y de ignorar aquellos que no son tan buenos. Con eso también vienen una energía increíble, fuerza interior y los celos extremos. Todo lo que tiene que ver con tu ser querido se vuelve especial. Su copa de vino en la cena es diferente de todas las demás. Es el lugar en el sofá donde siempre se sienta es suyo. Conoce su aroma único sobre cualquier otro. Este significado especial, como lo llama Fisher, fue perfectamente descrito por un poeta chino cuando escribió No puedo soportar guardar la estera de bambú para dormir. La noche que te llevé a casa, vi cómo la desenrollabas. El autor básicamente se centra especialmente en un objeto doméstico común, simplemente porque está conectado con la mujer que ama. Hay tres características principales del amor romántico. Deseo. Motivación. Otra obsesión. Esta obsesión se confirmó una vez más cuando la doctora Fisher y sus colegas analizaron a 32 personas enamoradas bajo un escáner cerebral MRI. Antes de esto, les hicieron algunas preguntas. La principal era, ¿qué porcentaje del día y de la noche piensas sobre esta persona? Y la respuesta a menudo era, todo el día y toda la noche. Estas personas dijeron que literalmente no podían dejar de pensar en su ser amado. La última pregunta que se hicieron fue, ¿morirías por esta persona? Y sin lugar a dudas, los 32 participantes del estudio dijeron sí, como si no les importara su propia vida. Después de eso, los investigadores prendieron dos escáneres cerebrales. Uno cuando los participantes del experimento miraban una foto de su amado y otro cuando se les colocaba una foto neutral. En el primer escáner, su cerebro básicamente se iluminó. Los científicos encontraron actividad en muchísimas áreas del cerebro, incluida la que se estimula cuando sientes el impulso de la cocaína o tienes un orgasmo. Y eso es exactamente por lo que el amor romántico no es una emoción. El amor proviene de la parte motriz de tu mente, la que quiere. Cuando más te enamores, más dopamina producirá tu organismo. La dopamina, a su vez, activa la parte de tu cerebro responsable de tu motivación y deseo de obtener una recompensa. Lo mismo sucede cuando anhelamos algo azucarado, como el chocolate, y lo conseguimos. Pero si todo es tan maravilloso y sorprendente, ¿por qué las personas les son infieles a sus seres queridos? La cuestión es que el amor romántico es solo uno de los tres sistemas cerebrales que evolucionaron a partir del apareamiento y la reproducción. El primero es el deseo sexual. Tu deseo de gratificación sexual. Según Helen Fisher, es como un picor neuronal intolerable, que te sigue molestando como estar hambriento. El segundo es el amor romántico en sí mismo, del que ya hablamos. Y el tercero es el apego. Una sensación de estar tranquilo y seguro con tu pareja a largo plazo. En la opinión experta de la doctora Fisher, todo esto tiene un significado darwiniano. Es decir, cada uno evolucionó para un propósito específico. Nuestro impulso sexual nos lleva a buscar un compañero potencial. El amor romántico nos permite enfocar nuestra energía de apareamiento en cierta persona. Y el apego nos permite tolerarnos el uno al otro, por lo menos el tiempo suficiente para criar hijos juntos. Tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, las cosas se complican porque estos tres sistemas no siempre funcionan en ese orden perfecto. Pero claro que coexisten. Por ejemplo, incluso si solo tienes una aventura de una noche, aún sientes una explosión de dopamina cuando tienes el orgasmo. Y recuerda, la dopamina está más asociada con el amor romántico. También suben tus niveles de oxitocina y vasofresina, los cuales están asociados con el apego. Es por eso que, durante el sexo casual, que aparentemente no tiene sentido, aún puedes sentir una unión cósmica inesperada, pero placentera con alguien. La situación en la que sientes un profundo apego por una persona mientras tienes sentimientos románticos por otra y te sientes sexualmente impulsado hacia otra persona por completo es, de hecho, muy posible. Para abreviar, somos capaces de amar a más de una persona a la vez. Incluso puedes acostarte en la cama por la noche y pasar de sentimientos profundos de apego hacia una persona a sentimientos profundos de amor romántico hacia otra. Es difícil darse cuenta y aceptar todo esto, pero así es como funciona nuestro cerebro humano increíblemente complejo. Fischer concluyó su discurso diciendo que no cree que seamos un animal creado para ser feliz, sino uno que fue creado para reproducirse. Sin embargo, aún podemos formar grandes conexiones y encontrar la felicidad o hacerla por nuestra cuenta. Entonces, ¿cuál es el panorama aquí? ¿Es bueno o malo? Bueno, Helen Fischer y la mayoría de los expertos en este campo están convencidos de que, a pesar de todos estos procesos bioquímicos, todavía existe una cierta magia inexplicable en el amor. Hay todo tipo de razones por las cuales nos enamoramos de una persona y no de otra, incluyendo el tiempo, la proximidad e incluso el misterio. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que normalmente nos sentimos atraídos por personas que se ven un tanto misteriosas, ¿verdad? Y esto está realmente conectado a los niveles de dopamina también, ya que el misterio eleva este químico en nuestro cerebro, empujándonos sobre ese umbral y hacia los brazos del amor. También tendemos a enamorarnos de las personas que encajan en nuestro mapa de amor, como lo llama Fischer. Esta es una lista subconsciente de rasgos admirables que realmente construiste en la infancia. Es esa imagen de cómo debería ser tu pareja perfecta. Y el hecho divertido aquí es que no importa lo que hagas, no puedes engañar a alguien para que se enamore de ti. Desde una perspectiva biológica, es imposible. O te enamoras de alguien o no. Y nadie puede cambiar eso, ni siquiera tú. Y aunque podemos estar biológicamente propensos a ser infieles, es importante recordar que solo nosotros podemos controlarnos. Y ser honesto y leal es definitivamente la mejor manera de hacerlo. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez te han engañado? Si es así, ¿cómo lo superaste? Cuéntanos en los comentarios a continuación. No olvides hacer clic en suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida. No olvides hacer clic en suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida.